¡Suscríbete! Pero habrá niños que te quieran molestar porque tú eres mapuche. Pero tienes que estar muy, muy orgullosa de quién eres. ¿Sí? Sí. ¿Somos Nehuen? ¡Somos Nehuen! Muy bien. Ya, váyase mochilita. Que le vaya bien. Que las diferencias no sean sinónimo de discriminación y racismo. Los pueblos originarios deben estar reconocidos en nuestra Constitución. ¡Suscríbete!